El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, un programa más con ustedes a través de Radio Globo, transmitiendo a nivel nacional sus diferentes frecuencias. Y en las redes sociales, búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook y en YouTube. Ahí nos puede ubicar en tiempo real en cualquier parte del mundo. Gracias a don Cristian Mara Diaga, Rona López en controles de Globo TV y Radio Globo, respectivamente. Don Carlos Paz, que nos acompaña esta tarde con su opinión, sus consultas. Y su servidor Ramón Ochoa. Bueno, compartimos con dos invitados, un tema muy importante para la vida nacional y para la economía de nuestro país en general y por supuesto para más de 100.000 personas que viven del rubro del café. Un sector tan importante que esté entre los principales rubros de ingresos a nuestro país, de entrada de divisas, la exportación del café. Es un elemento importante, pero ¿qué ha pasado en los tiempos de pandemia? Ya son seis meses que tenemos y así como hemos ido abordando cada uno de los sectores de los rubros de nuestro país que han sido afectados, pues vamos a consultar y a conocer cuáles han sido los retos que ha tenido durante esta temporada el rubro del café, cómo está a nivel internacional y cuáles son los pronósticos que se estiman para los próximos meses de la producción del café en nuestro país. Le recordamos que somos una cortecilla de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance a través de las distintas redes sociales. Usted puede ubicar Diario Digital El Pulso en Facebook, en Twitter y en Instagram, también en su página web www.elpulso.hn. Infórmese, porque un grupo connotado de periodistas trabaja constantemente en brindar la información actual y al momento a través de Diario Digital El Pulso. ¿Qué dice El Pulso en las redes sociales? Cristian Maradiaga, a propósito de lo que se está llevando a cabo en estos momentos, la espera que tenemos como pueblo hondureño sobre lo que va a pasar con la nueva ley electoral, ya se ha presentado el dictamen al Congreso Nacional, mañana se empieza la discusión de esta nueva ley electoral que quizás está consensuada ya en un 90, 95% y son pequeños elementos que hacen falta para ponerse de acuerdo por parte de las fuerzas políticas, pero ya se habla de qué es lo que se podría dar en cuanto a reformas electorales y a propósito de ello, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se ha pronunciado sobre esta nueva ley electoral. Don Juan Carlos Sicafi, presidente del COEP, cita y El Pulso nos presenta las reacciones de Don Juan Carlos Sicafi que establece que ya el bipartidismo, mire usted lo que dice la empresa privada, específicamente Don Juan Carlos Sicafi, y su presidente, ya el bipartidismo terminó y el país debe evaluar si es necesario una segunda vuelta electoral. Nuestra aspiración como sector privado es que se cumpla la ley dentro de la reelección presidencial, el artículo 4 de la Constitución y sobre el uso de fondos públicos, estamos recordándole a los políticos que no queremos que los recursos de los hondureños sean usados para proselitismo político, estaremos pendientes y seremos veedores para que esto se cumpla, dice Don Juan Carlos Sicafi, que se pronuncia también la empresa privada a favor de un proceso de balotaje en nuestro país, por la segunda vuelta, porque el lógico y el bipartidismo desapareció, el poder político que estaba empeñado en dos fuerzas políticas, ahora con la diversidad de partidos, surgen nuevos partidos, partidos emergentes, partidos pequeños, otros con cierta fuerza electoral, pero ya no solo son dos fuerzas políticas, ahora son tres o cuatro fuerzas las que tienen que dirimir el poder de la nación en el próximo proceso electoral, y por lo tanto es importante que se dé un proceso de segunda vuelta y la empresa privada también lo apoya. Pero ya está con nosotros, Don Carlos Paz a través de la vía telefónica para hablar de este tema tan importante, el rubro del café. Buenas tardes Don Carlos. Muy buenas tardes Ramón Ochoa, compañeros en estudio y estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo y amigos que nos siguen en las redes sociales de TV Globo y Cuarto Poder. Así es, el rubro del café, el más importante del agro hondureño, pues hay alrededor de 140 mil familias que se dedican a la producción de café en Honduras, estamos hablando del que siembra y cuida la planta hasta que produce el grano. Entonces se puede decir que es un rubro que está en manos de hondureños, la producción, pero ya en la comercialización cualquier cantidad de intermediarios, desde que se corta la fruta, ya hay un intermediario que lo lleva a la zona de procesamiento, y luego están los torrefactores, están los exportadores y así hasta que llega al mercado internacional. Desde hace unos 15 a 17 años se inició una campaña que había que elevar la cantidad de quintales de café producidos y se ha llegado a metas de 10 millones de quintales por año. Sin embargo, esto genera 1.400 a 1.500 millones de divisas para la estabilidad económica del país. Sin embargo, tiene bajones exagerados, que quizás de esos 1.400 a 800 millones, porque su comercialización en el mercado internacional se maneja por las grandes transnacionales monopólicas de capital y son las que controlan los precios. Pero en Honduras no logramos ver el reflejo del desarrollo sostenible de ese productor en su calidad de vida. Nos referimos, reiteramos, al que lo siembra, a los lugares donde vive. Los caminos siempre están inhóspitos, que viven demandando su reparación. Los gobiernos reciben los capitales y no se los devuelven a quienes producen. Los cafecultores reciben también una serie de deducciones de ese café. El fideicomiso que actualmente se habla de los 9 dólares se dio entre el 2002-2003, por ahí, que era garantía para que pudiesen obtener préstamos y mantener sus fincas. Dio los resultados para alcanzar ese nivel de producción que mencionamos. Pero aún existe y no sabemos el por qué. Pero después de eso reciben deducciones para las gremiales en dólares. ¿Y qué hacen las gremiales por ese productor? Necesitamos saberlo, pero que sea algo de bienestar material, no del discurso. También está el fondo cafetero para el mantenimiento de las carreteras, que no da los resultados, y los cafetaleros dan una aportación a ese fondo cafetero. Y está el Instituto del Café que tiene la responsabilidad de llevar a cabo el rendimiento y la calidad del café que se produce en Honduras, pero también el mercadeo en el mercado internacional. Se producen los 10 millones de quintales, pero sin embargo, entre más café se produce, las divisas disminuyen. Una cuestión que no se le encuentra de explicación para los que dirigen el Instituto Hondureño del Café. Y lo mismo hay que llamar a las centrales o organizaciones, asociaciones de cafetaleros, los gremios. Porque también es responsabilidad, según las investigaciones que hemos hecho, del Instituto Hondureño del Café, de dar a conocer la calidad de café que produce Honduras en el mercado internacional para la cotización, para su compra por parte del mercado exterior. Nos llama mucho la atención que Costa Rica, con menos territorio sembrado en café, en el 2019 y en el primer trimestre de este año, vendió a 208 dólares el quintal de café en el mercado internacional. Guatemala a 199 dólares, pero en Honduras lo vendieron a 127 dólares. Las diferencias en números son totalmente exageradas. ¿Qué hacen las autoridades del Instituto del Café y las gremiales que tienen representación en ese instituto para que nuestros productores, si se vende en mejor precio en el mercado internacional, eso también se refleja en Honduras para el bienestar del caficultor, pero también el Estado, el país, obtiene más divisas. Estimados oyentes, Ramón, llama mucho la atención. Y cuándo nuestros productores puedan salir adelante y que se refleje en la calidad de vida. Y hoy, con la pandemia, requiere una especial atención, porque la recolección requerirá de una inversión más por parte de los productores de café, que es la garantía de cuidar la salud de las personas que van a ir al corte, como se le llama popularmente en Honduras. Y es cortar la fruta para llevarla a los centros de acopio y así pueda llegar a los lugares o sitios de secado, Ramón. Efectivamente, don Carlos, para abordar todos esos temas, nos acompañan dos productores independientes de café de nuestro país. Ya está en línea don Tomás Ramírez, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Gracias por compartir en Cuarto Poder, don Tomás. Le saluda Ramón Ochoa. Buenas tardes. Con un saludo y a Carlos ahí, a toda la teleaudiencia, a la audiencia que tienen ustedes en Radio Lóbulo, como decimos nosotros, la emisora del pueblo, ¿verdad? Gracias. Gracias. Sí, realmente, Ramón, creo que siempre los productores hemos estado en momentos muy difíciles. Este año esperemos que, como digo, las esperanzas que tenemos de querer vender bien, de tener un buen producto. Eso es muy importante. Creo que escuché la antesala que estaba dando, creo que era Carlos, que él está muy, como dicen, muy informado de lo que pasa realmente en la cacicultura hondureña. Y qué bien que tomen estos temas, porque realmente la cacicultura en Honduras es lo más esencial que tenemos. Me estoy parqueando aquí para poder dar bien la entrevista que me están haciendo. Entonces, como le digo, qué bueno que estos temas que están tomando ustedes son los que llevan realmente a la cacicultura y cuarto poder ahora que está tomando esto. Porque realmente tenemos que ver que la cacicultura en Honduras es la parte fundamental en la economía para el país. lo cual las autoridades, tanto de gobierno, la institución que nos representa, que fue criada para esto, no le han dado importancia a lo que es la cacicultura o a los productores en sí. Los productores hemos venido sufriendo. En virtud de tener un apoyo, hemos sido sacrificados en deducciones y retenciones como la lucha que ha hecho productores independientes a nivel nacional. Yo creo que estamos en una... Honduras está retrasado en comparación a los países centroamericanos. Tenemos como Costa Rica, para poner un ejemplo. A veces dicen, muchos son, que están en falta, ¿por qué hacen la referencia en Costa Rica? Lo hacemos en referencia porque es lo más cercano que tenemos. Y miramos el avance que tenemos. Yo estuve en un programa ayer, estamos en línea internacional, hablando de esto y estaba hablando incluso de la bolsa. Nosotros hemos viajado, hemos tenido las experiencias de Costa Rica con algunos productores y miramos que realmente el café de Honduras es lo mejor en tasa que tenemos. Pero realmente no hay una... un... que el gobierno se interese o estas instituciones, como he mencionado, que tengamos nosotros los productores un agregado como deberíamos de vender el café. Sorprendidamente estamos nosotros. ¿Cómo puede ser o cómo puede salir el productor? ¿Cómo puede estar el productor de café en Honduras satisfecho cuando la bolsa se mueve entre 90 dólares y 140 dólares? El productor de café está vendiendo 30 dólares menos la bolsa. ¿Cómo es posible que estas autoridades no se pongan a pensar que el productor que sufre, que es la economía, que aquí se juega el desarrollo más en estos tiempos, que ahora ya no es como se pensaba, que son las divisas de los compañeros, compatriotas que están en Estados Unidos, con los mismos cambios de las mismas leyes migratorias. Ahora se reduce. Y el productor de café siempre sigue luchando, sigue esforzando en las fincas, sin apoyo de nadie. Algunas han habido, y lo voy a decir así de antemano, que han hecho ofrecimientos y ustedes como comunicadores sociales, como impulsores de querer apoyar este gran gremio que es la cacicultura, se han dado cuenta que han mencionado 4.000 millones, 1.900 millones, 6.000 millones en préstamos los productores, que realmente eso nunca ha llegado a la posa del productor. El productor ha perdido fincas, el productor no ha podido fertilizar, el productor ahorita está pensando qué va a hacer, no hemos tenido un acercamiento con esto de la pandemia, qué se va a hacer para la bioseguridad, cómo vamos a transportar a esta gente. Las autoridades, los que compran el café, lo que les interesa es cómo llega el café de ellos, pero no saben realmente cómo el sacrificio que tiene el productor para poderlo sacar de las montañas a mula, en carros que las calles son completamente desastrosas a nivel nacional. No pedimos nosotros, nunca hemos exigido a las autoridades que nos pavimenten eso para que la cacicultura sea realmente un patrimonio nacional, una cultura donde usted venga Ochoa a las fincas, que venga Carlos o cualquier otro de la capital o de la ciudad que suba a las montañas en su carro, porque no puede entrar para que se eche una taza de café, para que sepa y así. Sí, ya tenemos a don Freddy Pastrana también, que nos acompaña esta tarde. Don Freddy Pastrana está a través de la vía Zoom, también es un productor independiente de Café Leamos, la bienvenida, buenas tardes. Don Freddy, gracias por acompañarnos a abordar este tema muy importante para cientos de miles de familias de nuestro país. Muy buenas tardes, amigos de la Globo. Gracias, Carlos Ochoa. Un saludo a Carlos a la distancia también, que sé que va a estar también nosotros en el foro. Y un abrazo a nuestro colega productor Tomás Ramírez, también productor independiente, que buscamos una causa común, es el bienestar de las 120.000 familias productoras. Creemos que en las actuales condiciones socioeconómicas que vive el país requiere de brindar soluciones. Y es por eso que nosotros, como grupo, como sector, estamos muy concentrados en la responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas, sobre nuestro actuar. Están pendientes 120.000 familias, porque aún los que no comparten con nosotros están pendientes de lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Cómo está el panorama general, lo que se ha vivido durante estas seis meses de pandemia, en el tema de los caficultores en nuestro país? Se han hablado de incentivos por parte del gobierno, de un bono que ha beneficiado, estableció el presidente de la República, ya más de 90.000 productores de café en estos momentos, donde se han erogado 300 millones de lempiras, específicamente para este bono. Carlos, lastimosamente tenemos problemas, porque está lloviendo con la conexión. Ahí me disculpan, por favor. Ok, perfecto. Como les decía, pues, tenemos una responsabilidad seria, tenemos que generar empleo, tenemos que sacar la cosecha, esos casi 7 millones, tenemos que generar esas divisas, tenemos que sustentar nuestras familias, tenemos que cuidar el ambiente, en fin, la responsabilidad que tenemos como sector es seria, y sobre todo, pues, es la esperanza de estos honduras que requiere cambios serios, a favor de un sector que le aporta alrededor del 4% del producto interno bruto, y el 35% y el 40% del producto agrícola en general. ¿Me escucha? Si me ayuda Cristian con el retorno a través del Zoom, para que don Freddy también nos copie. Don Tomás Ramírez, le consultaba sobre, bueno, ya escuchamos por parte suya los retos que han tenido durante estos meses, ante ello, el gobierno de la república ha incentivado el rubro, eso es lo que ha establecido don Orlando Hernández, este bono específicamente, del que se habla más de 90 mil productores, ¿ha funcionado? ¿Sirve de algo el sector café para aumentar la producción? Don Tomás. Como productor de café, le voy a decir que ahí hubo una, como un engaño al productor, porque realmente, imagínese usted, Ochoa, productor independiente, siempre vamos a estar a la vanguardia, a decirle la realidad al productor. Yo creo que este bono fue una de las mentiras más del gobierno, para poder, para poder apalear un poco, y venir el día de mañana, a decir que ellos apoyaron a los productores, y realmente, esto lo hicieron más política, que incluso, a un apoyo hacia el productor, ¿y por qué le voy a decir que lo hicieron político? Porque dieron solo dos, a 90 mil productores, como usted menciona, que es una realidad, ellos solo repartieron más o menos, como unos 300 millones de quintales de café, perdón, de fertilizante, con dos sacos de abuso, que a muchos productores les tocó, y era un fertilizante físico, que muchos productores lo vendieron, otros productores lo pusieron al maíz, y otros productores que no lo tiraron a la finca, y otros productores independientes, que rechazaron esa oferta, de ese mentado bono, como lo podemos decir, pero realmente no fue una solución, a los productores de café, en este caso, dejaron a los productores, de 150 quintales de café, por fuera de esto, ellos buscaron y dividieron la catecultura, entre productores de 150 productores, hacia abajo, y los productores de 150 hacia arriba, entonces, ¿qué sucede? Porque saben que un productor pequeño, no tiene la experiencia, hay mucha ignorancia de productores, hay que decirlo, y con eso, incluso, ahí es donde nosotros, hacemos el reclamo a la institución, que tenemos, que fue creada, cuando le miente al productor, cuando engaña al productor, con un bono que fue mentiroso, algo que con eso, queriéndolo conformar, yo creo que, es algo que ahora el productor, ya debe empezar a analizar, ¿qué es lo que él tiene? No es lo mismo, que le quiten 300, que un fertilizante, que esté en el mercado, 348 lempiras, fue creó un presupuesto de 300 millones, no hicieron ese gasto de 300 millones, o sea, que al mismo gobierno tuvo una ganancia, y mientras a los productores, no nos digan cuánto fue, cuánto fue el costo, sino eso lo utilizan como para engañar, y venir el día de mañana, después de la pandemia, y decir, esto es yo, hoy Carlos, y decir, nosotros apoyamos a la catacultura, sabiendo que eso es la gran mentira, que se podría decir, y cualquier productor me puede llamar, me puede decir, que diga, que sí, estamos mintiendo como productores, aquí le está hablando un productor, que trabaja con gente que le da empleo, porque nosotros no es que vamos a generar empleo, generamos empleo, somos los empresarios más importantes de este país, los productores de café, y el productor de café debe sentirse de esa manera, que es un empresario, que ya no nos vean como los botadiules, que nos han hecho hacer creer en toda una vida, entonces por eso los productores debemos de entender, que somos generadores de divisas, mandamos productos, no somos como aquellos empresarios, que van a traer productos, y se llevan la divisa para otros países, nosotros no somos de esos, así que nosotros, sí, espéjame, espéjame. Sí, le damos participación también a don Carlos Paz, porque tiene consultas esta tarde, u opiniones, así que adelante don Carlos. Muchas gracias a don Freddy Pastrana, productor de café para nuestros oyentes en el oriente del país, departamento del Paraíso, y a don Tomás Ramírez, productor de café en la zona central de nuestra Honduras, departamento de Comayagua. Yo siempre he considerado, estimados señores y oyentes, que es inaceptable, que aquí se habla en el país, de incentivos para la producción, para la inversión extranjera, pero no se habla de los incentivos para el productor del campo, y en este caso específico, del rubro café. Ese bono que habló el gobierno, dijo que eran como 250 millones de lempiras, la inversión no es aceptable porque es irrusoria la cantidad cuando el año 2019, por muy malo que estuvo, se habla que las divisas que trajo el sector café fue más de 800 millones de dólares, pero la consulta que quiero hacerle a don Freddy, sino a don Tomás, de esos 13 dólares que le deducen por quintal de café, reitero, 13 dólares, cómo se distribuyen para poder identificar las funciones que tienen, los que se benefician con esos 13 dólares, y que se debe de ver reflejado en la geocultura, en el productor hondureño. Si está don Freddy, con don Freddy, sino a don Tomás Ramón. Muy bien, adelante don Freddy. Carlos, sí, estamos muy claros, verdad, de que nosotros como productores estamos conscientes de que cualquier ayuda es bienvenida, lógicamente el gobierno tiene que apostar más, lo hemos dicho en privado, lo hemos dicho en público, que las soluciones tienen que ser integrales, integrales en qué aspecto. Está bien que nos apoyen con fertilizantes, está bien que apoyaron a los más pequeños, y abajo de 150 quintales de producción, alrededor de 18 quintales, tenemos entendido, se les distribuyeron. Pero vamos más allá, tenemos que pensar en las deudas de los productores, tenemos que pensar en esos precios que hacía Ochoa en la introducción, de por qué Honduras tiene el precio más barato de la región, tenemos que pensar cómo vamos a recolectar la cosecha, ahora que ya a la gente no le gusta cortar café, y mucho más con el problema del COVID. Tenemos que revisar todas las deducciones, que habla Tomás Ramírez, tenemos que rendir cuentas. Entonces, en cuanto a la parte de las deducciones, ¿cómo son las 13.25? Tenemos un dólar para el ICAFE, si usted multiplica un dólar por 7 millones que sacamos este año, al ICAFE le estamos dando 7 millones de dólares, 1.75 para el Fondo Cafetero, que para mí, yo que soy ingeniero civil, considero que no es lógico que tengamos un departamento o un edificio aparte, gerente aparte, personal aparte, si perfectamente el Fondo Cafetero podía funcionar como una unidad de ingeniería, y no necesariamente que nos estén deduciendo esos 350 millones todos los años, que bien sabemos, Carlos, y aquí vamos a hacer tajantes, desde ahí se han financiado campañas políticas de todos los partidos, es por eso que nosotros no defendemos a nadie, desde ahí se han financiado todos los partidos, siempre tienen así a sus allegados, es por eso que pedimos y solicitamos que el Fondo Cafetero desaparezca y pase a ser una unidad de ingeniería dentro del ICAFE. Tenemos un dólar con 50 centavos para pagar el préstamo de los 800 millones que le dieron 200 lempiras por quintal producido al productor, y los 9 dólares del fideicomiso, que la propuesta nuestra es que el fideicomiso no tiene razón de ser, solo lo están utilizando un 28%, alrededor de 85 mil productores, no lo estamos utilizando, no hay razón de quitarle 1.600 millones a los productores, y es por eso que en una nota que le enviamos al señor presidente de la República, presidente del Consejo Nacional del Café, don Juan Orlando Hernández, le solicitamos eliminar el fideicomiso, solo ahí hablamos de 9 dólares, eliminar también el Fondo Cafetero, no hay razón de que exista aparte, tiene que ser una unidad, una unidad ejecutora dentro del ICAFE, ahí estamos hablando de 10.75, el 1.50 pues sabemos bien que muchos productores recibieron 200 lempiras, y como personas serias y responsables que somos, hay que seguir pagando esas cuotas, y el dólar del ICAFE, ahí sí, nosotros en la posición que tuvimos el día martes, que tuvimos grupos representativos de Comayagua, de Olancho y del Paraíso, le solicitamos al presidente Hernández que el ICAFE tiene que pasar por una reingeniería completa, revisar en qué se invierten esos 7 millones, estamos hablando de, ya le digo más o menos para que lo miren en empiras, 7 por 25, estamos hablando alrededor de 175 a 200 millones anuales, que no nos rinden cuentas, sabemos la situación precaria que está pasando el ICAFE al interno, es por eso que solicitamos que se aplique una reingeniería, que se elimine las famosas dietas, que dejemos de estar teniendo dirigentes ahí, que ya llevan 10, 15, casi 20 años de estarnos representando, es por eso pues que pedimos que se revisen los decretos, la creación del ICAFE, el decreto 1.3.2 y el 145 del CONACAFÉ, para que la representatividad sea regional, si Tomás Ramírez tiene su gente allá por Comayagua, en la región centro, pues que logre captar esa representatividad, y logre llegar al ICAFE, si Freddy Pastrana pues quiere llegar, y tiene su gente, y tiene el apoyo, pues también, pero que no sigamos con esas mañas de toda una vida, porque no es ahorita, Carlos Ochoa y Tomás, no es de este gobierno, es de los gobiernos anteriores, que siempre ha sido lo mismo, en el gobierno del Partido Liberal, en el gobierno que estuvo de Manuel Zelaya, siempre siguieron los abusos, pongamos las cosas claras, y es por eso que nosotros tratamos de no meter política, ni ideología en nuestra lucha, y lo que solicitamos, es que los dineros del productor, se manejen de la mejor manera, y que esas deducciones, tiendan a ser casi cero, y me gustó mucho la introducción, en decir por qué Honduras nos pagan el café más barato, esa es la principal razón, estamos perdiendo entre 30 y 40 dólares, que dejamos de percibir, que perfectamente podía servir, para pagar las deudas de los productores. Ya lo damos con Don Freddy Pastrana, y Tomás Ramírez, productores independientes de café de nuestro país, hacemos una breve pausa comercial, para recordarle a la población, a nivel nacional, en los 18 departamentos, en los 298 municipios, que el Registro Nacional de las Personas, está trabajando en el proyecto de identificación, en el proceso de enrolamiento, así que acude a cada una de las unidades, que llegarán a su municipio, busque información en la página web, www.rnp.hn, y usted, en los próximos meses, obtendrá una nueva identidad, bueno, todos los hondureños la tendremos, una identidad más confiable, y más segura. Todos los hondureños, llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace alegres, luchadores, solidarios, innovadores, así también es la nueva identidad, confiable, segura y tecnológica, para tener la tuya, presentate a actualizar tus datos personales, firma, huellas y foto, todo bajo rigurosas medidas de bioseguridad, anda y pedila ya, es gratis, la nueva y moderna identidad de Honduras, sos lo que llevas por dentro, para mayor información, entra en www.rnp.hn, y hoy quiero darle una buena noticia, a usted que recibe remesas, de sus familiares, que viven en el extranjero, Banco Atlántida presenta remesas en línea, la nueva forma de cobrar la remesa, sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida, móvil desde el celular, o ingresando a www.bancatlán.hn, en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente, en su cuenta de ahorros, si aún no tiene una cuenta de ahorros, suele usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida móvil, selecciona activa tu banca digital, y cobre su remesa sin salir de casa, Banco Atlántida, imagina, cree triunfo. En Banco Atlántida, estamos comprometidos a seguir impulsando, a las empresas y productores, de los sectores agroalimentario, y agroindustrial de Honduras, a través de agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras, y hasta 10 años plazo, para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... Continuamos en cuarto poder, este programa también es una cortesía de Sanigel, que es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño. Usted lo encuentra en varias presentaciones. Mire usted, presentaciones pequeñas de alta 40 ml, como esta que tenemos aquí, y que la andamos en nuestro bolsillo, o la presentación de 250 ml, que la puede andar en su cartera, en su vehículo, puede comprar Sanigel en un galón también, y por supuesto el Sanisolución en Sprite, que funciona para desinfectar cualquier artículo con el que usted tenga contacto, evite contagiarse del COVID-19, utilice Sanigel para sus manos, y Sanisolución para los artículos, desinfectelos, las puertas de los carros de su casa, los zapatos, el dinero, lo puede encontrar en farmacias, pulperías y supermercados, de su preferencia a nivel nacional, Sanigel y Sanisolución. Continuamos dialogando sobre los retos del sector café, esta tarde en su programa Cuarto Poder, don Tomás Ramírez, le consulto de manera puntual, el agrocrédito, otro de los incentivos que promovió el gobierno en estos tiempos, para los agricultores, el agrocrédito 8.7, ¿ha existido acceso por parte de los productores de café, a este beneficio que ha anunciado el gobierno? Ochoa y Carlos, realmente le voy a decir que, estos préstamos no llegan a los productores de café. Una realidad que existe en la vida del productor, es que todos los productores, estamos en la central de riesgo, y si usted está en la central de riesgo, ¿cómo un productor de café puede acceder a esos préstamos? Eso es muy imposible. Si un productor no tiene una garantía hipotecaria, o con un buen crédito, una garantía hipotecaria no de fincas de café, sino en la zona urbana, donde hay globalía, ahí se lo podrían tomar en cuenta, pero realmente en este momento, creo que el 90% de los productores de café, estamos en la central de riesgo. Los que más llevamos eso somos los productores. El gobierno toda la vida le ha mentido a la ciudadanía, a la población. Y como dijo Freddy, en los años anteriores, también la institución le ha mentido en cosas para los mismos productores, haciéndolos saber que a través de los medios de comunicación, a base de eso, o comunicados, o cadenas, como le llamamos, dicen a los productores, lo estamos apoyando. Y realmente, como productores independientes y como productores de café, tengo la voz y tengo la moral para decirlo, que es lo más mentiroso que ha existido. Si habló de 200 lempiras de una que se dio al productor, eso no llegó a todos los productores. Los préstamos han venido hacia un grupito que le han dado ese dinero, cuando al productor real no le han dado ese dinero. O sea, y para cuando dieron esos 200 lempiras por quintal, que ahí el compañero Freddy, Freddy, camarada, Freddy Pastrana, fue cómplice en eso, le voy a decirlo aquí a Freddy, este cuando, él cayó en esos 200 lempiras, que tampoco fue solución para los productores, y esos productores independientes, no lo van a negar, nosotros no estuvimos como productores independientes en esa mesa técnica. Una mesa técnica que formaron, que fue también un engaño al productor de café, y se lo está hablando un productor, aquí no está hablando con un intermediario, somos productores que sentimos, y lo sentimos afuera, lo sentimos en donde son las fincas de café. El gobierno dice para salir que apoya la cacicultura, eso es una gran mentira, que el café apoya la cacicultura, es una gran mentira, en virtud de apoyar a los productores, o a los cafetaleros, o a la cacicultura, más bien le deducen de los 13.25, que lo acaba de mencionar, Carlos y Freddy que dio una media explicación de respecto a eso, yo creo que productores independientes, todo pasa para que todo esto funcione, yo le voy a decir como productor, yo no necesito ayudas de que me den, no, lo que yo necesito es que hayan políticas reales para los productores, ¿cuáles tendrían que ser esas políticas? Una, primera, la derogación de todos los medicomisos, completamente, por ahí pasa la felicidad, el libre comercio para los productores, también pasa por los bajos precios de los insumos, imagínese, qué ingratitud de las empresas, de estos que viven de los productores, cada vez suben y suben y suben, solo para arriba como el elevador, y cuando quiere bajar el elevador se estanca ahí, al productor, eso es lo que han hecho con el productor, yo creo que el productor, con el nacimiento de productores independientes, ya no puede decir que estamos ignorantes de esto, mientras seamos productores, vamos a luchar, vamos a decir la verdad, vamos a criticar al gobierno que esté, o al gobierno que venga, comparto con Freddy Pastrana, que no debemos de ser apolíticos, y aclarando ahorita un punto, el compañero Pastrana está en lucha, pero él está con otro movimiento, no es productor independiente de café, productor independiente, es un grupo que ya está identificado en una lucha, y qué bien que Freddy se entre, pero tiene que ir de corazón, a que peleemos por los 13.25 de dólares, y yo acompaño, podemos acompañar, estamos en esta lucha, pero no vayamos por los 9 dólares, por los 13.25, sino por derrogar los 13.25, y ahí yo le doy la mano, y nos vamos de frente, porque por ahí pasa, a través de esas derogaciones, tiene que venir el libre mercado, cuando hay un libre mercado, hay una demanda, donde los exportadores, tienen que preocuparse, para poder, para poder cumplir con sus metas, y el productor, no se ha dado cuenta todavía de eso, entonces, qué bien que hoy, que ustedes nos dan esta oportunidad, y poderlo decir, que la verdadera realidad, que debe de existir, es la derogación de los pedicomisos, y de acuerdo con Freddy Pastrana, en este punto, que tiene que haber una sola organización, pero mientras, tiene que derrogar de todos los pedicomisos, para que los sectores productores, porque aquí somos los productores de café, los que vamos a tomar esa decisión, porque como dijo Pastrana, es cierto, esos productores independientes, lo denunció, y lo ha venido denunciando, donde hemos metido firmas, que no hemos escuchado, a la Maxi, a la, a la, a este, al Tribunal Nacional de Elecciones, incluso al Ministerio Público, hemos hecho nosotros, tenemos todo eso, en, en, en evidencia, donde, la lucha que se ha hecho, Juan Orlando Hernández, como presidente de Honduras, le falló al pueblo, le falló a la agricultura, porque él, siendo presidente, del, perdón, del Congreso Nacional, sabía que estaban esas leyes, y nunca las derrogó, entonces, ¿por qué, ahora él nos va a decir, que con, con engaños, los voy a, los van a, de préstamos, son las soluciones, es bonito decir, perdón, es bonito decir, que yo hago, en, en teoría, pero en la práctica, no es real, Ochoa, gracias. Así es, don Tomás, escuchamos a don Carlos. Don Freddy Pastrana, yo no concibo, como todavía, le estén haciendo deducciones, por este préstamo, que otocó, otorgó, el gobierno de Taiwán, en la administración, del presidente Maduro, y que después, después, lo donó Taiwán, y sin embargo, le están haciendo deducciones, aunque sean 50 centavos, o un dólar, ¿cómo es posible, don Freddy? Y le agradezco mucho, a don Tomás, su magnífica intervención. Sí, aclarando, que nosotros, somos como grupo, Productores Independientes, abarca toda aquella persona, que no se identifique, con el status quo, entonces, aquí, hace alrededor de unos 10 años, mi buen amigo, César Vallejo, creo que fue de, que empezaron a organizar, los productores independientes, y al final, siento yo, de que hay que sumar con propuestas, ¿verdad? Porque de nada sirve, que nos estemos quejando, como le digo a mis productores, en las cocinas, en la finca, o vía Facebook, hay que demostrar, con hecho, la voluntad que tenemos, de que la cafecultura cambie, porque de nada sirve, estar llorando, sobre la leche derramada, ¿qué pasó, con los 200 repiras, que se le dieron al productor? Se utilizó, como bien lo decía, don Carlos, los 50 centavos, que eran para el IPC, ese dinero, anteriormente, no se estaba entregando, al productor, el famoso, Instituto de Previsión, del Cafecultor, de los cuales, nuestro grupo, presentó la denuncia, y en lo cual, el Tribunal Superior de Cuentas, tiene intervenido, el ICAFE, por esos 20 millones de dólares, de Taiwán, y que el productor siguió, pagando, desde el 2011, hasta la fecha, para la creación del IPC, y que, desconozco las razones, pero que el IPC no existe, y por lo cual, nosotros, solicitamos apoyo, al Tribunal Superior de Cuentas, que le hacemos un llamado, para que haga público, la auditoría, en lo demás, creemos, que la cafecultura, hay mucho por hacer, tenemos que revisar, todas las deducciones, tiene razón, ahí Tomás, tenemos que revisar, pero también, no podemos caer, en el error, de quedar a la deriva, fortalecer el ICAFE, que la única gremial, en todo Honduras, nada ya, de productores independientes, de Anacafé, de Aprocafé, de Unicocop, nada, la única institución, tiene que llamarse ICAFE, y dentro del ICAFE, tiene que haber, un departamento de membresía, en la cual, se haya representatividad, de todas las regiones, correcto, leo algunos mensajes, mire lo que dice, don Francisco Jaguar, importante, establece que, bueno, se pregunta, pero si uno de los mejores, cafés del mundo, si es uno de los mejores, el hondureño, de los mejores cafés del mundo, ¿por qué lo tienen barato aquí? No puede ser, que otros países lo venden bien, es que aquí, con esta corrupción, ellos lo venden a ese precio, 200 o 230 dólares, por quintal, ellos hacen el negocio, ganando más que el productor, tiene razón aquí, don Francisco Jaguar, y nosotros nos preguntamos, porque miramos esos números, tan bonitos, y miramos pronósticos crecientes, este año, de lo que se viene, en la exportación de café, del consumo del café, a nivel mundial, se supone que ha aumentado, el consumo, en esta pandemia, y bueno, don Francisco Ordoñez, presidente del ICAFE, hablaba hace unas semanas, de que no se ha parado, y que la exportación del café, en nuestro país, sigue, de manera amplia, imagínese usted, habla de números, que se escuchan bonitos, 900 millones, de dólares, ha dejado en divisas, el café, hasta la fecha, eso establece, don Francisco Ordoñez, ajá, y escuchamos hablar, de un café, de calidad, ahora escuchamos hablar, de que se han penetrado, nuevos mercados, allá en países, de Asia, en países lejanos, a nuestras tierras, entonces creemos, que la producción del café, es un elemento, creciente, para las comunidades, que se dedican a este rubro, en nuestro país, pero escuchando, las exigencias, y las quejas, miramos que no es así, entonces, quien, se beneficia, específicamente, le pregunto a don Tomás, y don Freddy Pastán, así de manera puntual, porque ya tenemos, poquitos minutos, porque si usted va a Europa, si usted va a Estados Unidos, ¿sabe cuánto le cuesta, una taza de café, don Carlos allá? 12 dólares, 3 dólares, hasta 15 dólares, oígame, casi 500 lempiras, y aquí son centavos, los que recibe el productor, don Carlos, y si tiene más consultas, de paso para finalizar, con nuestros invitados, sí, sí, agradecerles, a nuestros distinguidos, productores de café, don Tomás Ramírez, desde la zona de Comayagua, y a don Freddy Pastrana, desde el departamento del Paraíso, sí, agregarle a lo que usted planteaba, cómo alcanzar, dónde está, dijo, el cuello de botella, para que podamos competir, con mejor precio, y que eso se refleje, en el país, cómo es posible, que los funcionarios, saben que es mayor, captación de divisa, y no sean, diligentes, en, la promoción, para, vender el café, en el mercado internacional, cualquiera de los dos, compatriotas, que nos acompañan, sí, don Tomás, menos de dos minutos, y nos despedimos, de paso, excelente, mire, realmente, lo que han dicho ustedes, es lo más importante, quien pierde, aquí es el productor, aquí quien gana, son los exportadores, los que comercializan, el mimo y café, porque aquí lo que hay, aquí lo que hay, es una, como le dicen, una argolla, como ustedes la acaban de llamar, es donde el productor, no tiene salida, solamente, por lo que ellos dicen, y eso pasa, por esos 13.25 de dólar, esos decretos, que los pusieron, cuando dicen ellos, que, el, el instituto es privado, que los productores, es privado, ese instituto, no es de nosotros, este, Carlos y, y Ochoa, no es de los productores, de café, ahí están unas leyes, donde ellos, se hacen millonarios, y para ir terminando, y decirle, son cuatro mil millones, que recibe, el, el, el y café, que maneja esos dineros, con interés, que los productores, que están perdiendo, o sea, aquí la pérdida, la hace el productor, la ganancia, la hacen los exportadores, intermediarios, y en la misma institución, y también los mismos bancos, el productor, cuando no tome esa conciencia, de que es que está perdiendo, se sienta, que debe de ser un empresario, que debe saber, lo que le cuesta, que esos patrimonios, cuando ellos no defiendan, lo que es de ellos, vamos a seguir, por 50 años, 100 años, y las futuras generaciones, y el café se puede terminar, y va a seguir eso, o sea, que el culo culpable, son los que ya mencionamos, las leyes, que están en ese congreso nacional, porque eso lo dijo, hace unos minutos, que ahí se pagaban, campañas políticas, lo dijo, el expresidente, del ICAFE, en su tiempo, que, eso es lo que pasa, la argolla, que esto está, es que el productor, de café, es el que menos gana, y por eso, seguimos en calamidad, y desgracia, cuando el gobierno, se interese, cuando las autoridades, se interese, a bajar los insumos, a tener un mejor precio, en el extranjero, imagínese, pagar, este a 100 dólares, y el productor, reciba 70 dólares, por quintal de café, no es, no es justo, para el productor, en Costa Rica, y el café especial, lo están comprando, arriba de 3 dólares, a nivel, a nivel internacional, y 5 dólares, lo está vendiendo Costa Rica, porque hay organizaciones, y aquí, el productor, tiene que tomar, sus propias decisiones, de hoy en adelante, para poder seguir, y gracias por, esta participación, que me dieron, y un saludo, a todos los productores, y a todos los, a radio oyentes, que tienen ustedes, en este programa, hablando, como es, cuarto poder. Muchas gracias, don Tomás Ramírez, productor independiente, de café, del sector, de Comayagua, y nos despedimos, de don Freddy Pastrana, y le agradecemos también, y le vuelvo a preguntar, don Freddy, entonces, si no ha parado, la exportación de café, durante la pandemia, y los datos, los números, que miramos, y las proyecciones, de ser un rubro, que está fluyendo, y tantas quejas, y tanto estancamiento, que hay por parte, de los productores, quienes son los que se benefician, porque, los números, que ustedes nos han dado, también, de miles de millones de lempiras, para el Instituto Hondureño de Café, y para las otras organizaciones, a dónde van, estos dineros, si no se miran reflejados, en el campo, los productores. Miren, rapidito, rapidito, o sea, las deducciones, que nos hacen, solo a las, a las gremiales, a las cuatro gremiales, a NACAF, a UNIOCOP, a PROCAFE, y la central, les, creo que le estamos, transfiriendo, alrededor de unos, 60, 65 millones, ahí está parte, de los ingresos, del productor, que perfectamente, le podían ayudar, a pagar sus deudas, en segundo lugar, nos echamos una tarea, de reparar las carreteras, nosotros mismos, miren, aquí ni los térmicos, ni los políticos, ni los ganaderos, reparamos las carreteras, pero sí los caficultores, y, en la parte interna, siento yo, que tenemos que hacer más, como productores, tenemos que poner más empeño, y copiar de lo de Costa Rica, copiemos lo de la calidad, en Costa Rica, tiene legislada la calidad, pero esa calidad, también va a la par, de un diferencial positivo, de alrededor de 80, dólares por quintal, y hay algo muy interesante, el café, tiene que dejar, de ser un club social, tiene que ser un club, un instituto activo, con promoción, así lo hace Costa Rica, así lo hace Colombia, por eso Colombia, tiene alrededor de 40, 50 dólares arriba de nosotros, y sobre todo, hay algo muy importante, que también las embajadas, pongamos a trabajar, los consulados, y las embajadas, para que promocionen, también el café, porque lo que han servido, son para oficinas, para colocar amigos, y parientes, o correligionarios, en fin, creemos que la solución, tiene que ser integral, no puede ser aislada, no podemos inmiscuir, la parte política, porque desde ahí, nos perdemos, y sobre todo, pues, siempre tenemos que ser, propositivos, para sacar adelante, la caficultura, para sacar adelante, ante el país, de la cual, pues, aquí vamos a, sabemos que aquí vamos a morir, y es por eso, que necesitamos un país, con una verdadera visión, gracias Carlos, gracias Ochoa, por darnos ese respaldo, como sector, y le hago un llamado, a todos los productores, unámonos, porque es cierto, hay que luchar más, pero también necesitamos la fuerza, le hago un llamado, a los productores de Comayagua, que se activen, que se incorporen, a los de Occidente, de Copán, a los de San Marcos de Colón, que nos apoyen, miren, nosotros estuvimos el martes, en el Icafé, le voy a decir algo, Ochoa, ni los baños, nos quisieron prestar, ese día, ni los baños, no dejaron entrar, ni a don Jacobo Paz, que es representante, del presidente Hernández, en fin, esta gente se cree dueños, el gerente del Icafé, don Álice Ávila, que es empleado nuestro, no permitió, ni que entraran, ni productores al Icafé, hacer uso de los baños, es por eso, pues, que puntualmente, pedimos y creemos, que el actual modelo colapsó, y solicitamos, una reingeniería completa, a todos los productores, unámonos, y saquemos la cafeicultura adelante, gracias, por dándonos la oportunidad, y que Dios les bendiga. Muchas gracias a usted, don Freddy Pastrana, productor independiente, del sector oriental, de nuestro país, un minuto, para despedirnos, don Cardo, y escuchar sus conclusiones. Muchas gracias, al ingeniero Pastrana, al igual que al ingeniero Ramírez, gracias por compartir, con nuestros oyentes, y nuestros amigos, de las redes sociales, la situación del café, y queda establecido, y creo, que las situaciones deben de darse, si las gremiales, no están respondiendo, a los intereses, de sus agremiados, pues, que no existan, y esos 60 millones, de dólares, que se reparten, entre ellas, pues, deberían de ir orientados, directamente, al cafeicultor, y el otro caso, dos 20 millones de dólares, de Taiwán, que yo no entiendo, qué hicieron, con ese dinero, escuchó, el IPC, eso significa, instituto de previsión, de los cafetaleros, desde el 2011, ¿dónde está, ese instituto de previsión, para los cafetaleros? Hay que preguntar ahora, nueve años, y dónde está, entonces, ese IPC, y el dinero, dónde está también, en este país, realmente, hay muchas cosas, que reconstruir, cada día, me convenzo, que es necesario, hablar de, una nueva república, mejor, cuando uno escucha, tantos, hechos que se dan, que no, encuentra uno, qué es lo que ha pasado, vender el café barato, en el extranjero, sabiendo, el servicio, que da, en mantener, la economía del país, y la distribución, en que se encuentra, en el territorio nacional, porque son productores, hondureños, agradezco a los oyentes, y a los que nos ven, a través de las redes sociales, ya de Ramón. Muchas gracias, don Carlos, quedan varias incógnitas, sobre la situación, que se vive en estos momentos, en este rubro, porque están en la central de riesgo, los productores de café, en nuestro país, y siguen las exportaciones, se sigue moviendo el comercio del café, a nivel mundial, a pesar de la pandemia, ha sido uno de los rubros, que no, se ha detenido, pero, las políticas públicas, los manejos, que se le dan, a este rubro, quizás no han sido los adecuados, y a pesar de que tenemos, producto de calidad, mejor que cualquier país, de Centroamérica, mencionaban los productores, que nos acompañaron esta tarde, que estamos en la, en una situación precaria, comparado con, los países, con los demás países, de Centroamérica, hablando específicamente, del productor. Esto es Cuarto Poder, a las seis de la tarde, continuamos dialogando, sobre temas de interés, nacional, sintonizanos en canal hondureño, de televisión, en sus diferentes frecuencias, a nivel nacional, mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder, y el Pulso.hn, presentó, Cuarto Poder.